En este año vamos a iniciar el proceso de compras 2020. Se llama 2020 porque es la excelencia. Aseguramos la transparencia digital. Es una política de Estado, estamos apuntando a un gobierno digital y en el Programa Nacional de Alimentación Ancolar Jalihuarma empezamos con un proceso de compras, con todos los procesos digitalizados. Una transparencia digital. Continuaremos con la urna de cristal, ustedes como periodistas lo saben, donde todo está transparentado. Participará nuestro comité de compras, que es una corresponsabilidad de varias instituciones. Quienes hacen los contratos son un grupo de instituciones que está dentro de nuestro protocolo. Participa la Municipalidad Provincial de Chincha a través de su gerente de desarrollo social. Participa el sector salud a través de un representante del Hospital de Apoyo de Chincha. Asimismo participa un padre de familia de la institución educativa de nivel inicial que mayor número de alumnos tenga y lo mismo que en educación primaria. Y este comité de compras también en esta semana va a ser capacitado. Van a también ellos manejar la firma digital. Es un proceso transparente. Ningún trabajador del programa Jalihuarma podrá participar de este proceso como proveedor. Ni los familiares, ni las personas que tienen deudas por alimentos, ni aquellas personas tampoco que están registradas en Infocor con altos índices de riesgo. Entonces, tenemos una lista negra, ¿no?, de la cual, si no tiene ningún impedimento, podrá participar de este proceso de compras evaluándosele su capacidad de contratación y de tal manera que garanticemos que el buen inicio del año escolar como tiene el derecho a la educación y a una alimentación los niños de nuestro país.